¡Suscríbete! Estaré enviándoles dos pases élite a dos de ustedes ¿Qué les parece esta propuesta? Ahora les explico todo lo que tienen que hacer O bueno, los sencillos pasos que tienen que hacer Para poder ustedes canjear este pase élite ¿Ok? Chicos, lo único que tienen que hacer es bastante sencillo Suscribirse, activar la campanita Este video tiene que llegar a 800 likes mínimos Y compartir con 5 de sus amigos Luego de haber hecho esto, chicos Simplemente vayan en la descripción En la descripción, en los comentarios Vayan a los comentarios y comenten Las veces que puedan su ID y su nombre Así yo estaré sabiendo quiénes son ustedes Y literalmente en 24 horas les llegará su pase élite ¿Qué les parece, chicos? La verdad es que está bastante bueno Recuerden, chicos, de que estos sorteos Salen completamente de mi bolsillo Y nadie me los está patrocinando Si ustedes quieren que busque algún patrocinio Para darles más pases élites Pues simplemente díganme Y yo vamos a buscar Y vamos a ver quién nos regala más pase élite Por el momento se van a ir dos ganadores Así que chicos, se los repito Suscribirse, activar la campanita Este video tiene que llegar a 800 likes Y compartir con 5 de sus amigos Ya por último, comentar su ID y su nombre Las veces que puedan Literalmente, chicos Es muy importante que ustedes dejen su like Y se tengan activada la campanita Y estén suscritos, obviamente Porque yo les voy a pedir pruebas Así que chicos Por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye